Pedro García, Pedro García le ha dado plazo hasta el día de hoy al Colegio Médico de Santa Cruz para que levanten el paro, ha dicho claramente si no levantan el paro las casas de campaña del MAS y PSP de Santa Cruz se van a volver parte del sector salud para el pueblo donde Pedro García también comentó que hay más de 2.000 médicos más de 2.000 médicos listos para apoyar al MAS y PSP en Santa Cruz entonces también es lamentable, es lamentable como estos médicos inhumanos de los pititas lo primero que hicieron con las vacunas, se robaron las vacunas las llevaron a sus clínicas privadas y se vacunaron a su personal de las clínicas cuando esa vacuna pues estaba destinado para los médicos que están en línea o sea que están atendiendo al COVID, para ello estaba destinado pero estos médicos inhumanos lo primero que hicieron es asegurar a su gente sin importarle pues sus colegas a los mismos médicos es por ello que Pedro García ha dicho claramente vamos a atender a la población que tanta falta lo hace también Pedro mencionó que es lamentable que es lamentable como el día de hoy pues se esté utilizando las vacunas para beneficio personal le vamos a escuchar pasaje a la intervención de Pedro García quien realizó pues el día de ayer realizó la primera convención la primera convención del sector salud del MAS y PSP en Santa Cruz donde asistieron varios centenares de médicos que se ponen a disposición del pueblo para trabajar por el sector salud bueno, nosotros estamos altamente preocupados como se está no de ahora, sino de hace ya un largo tiempo se está politizando el sector médico el colegio médico ha pasado de usar los mandiles blancos a colocarse bolera de los partidos políticos el año pasado el colegio médico ya manifestó su apoyo en las elecciones nacionales a Luis Fernando Camacho lo hicieron el 14 de octubre este señor, el señor Anzategui que ahora es presidente del colegio médico ya utilizó en su momento el colegio médico para apoyar a Camacho y cuál fue el resultado de tener un senador el que era presidente ahora, están cerca las elecciones y dicen que los médicos apoyan a Camacho y ustedes ven este era presidente del colegio médico y ahora resulta de que es el senador porque es de otro secretario del conflicto del colegio médico y ahora resulta que también el candidato ¿de qué mandiles blancos hablan? si sus mandiles ya tienen el logo de los candidatos, de los políticos es un paro médico-político el que están realizando y la ciudadanía tiene que crearse cuenta de eso cuando estuvo el gobierno de Yanine Áñez no hicieron un solo paro y ahí saquearon el sistema de salud se robaron la plata de los reclutadores hicieron un zaparranco nadie de los médicos dijo nada nadie hizo un paro ahora que estamos cerca de las elecciones hacen un paro político para apoyar a sus candidatos nosotros hemos decidido con cerca de 2.000 médicos que no están de acuerdo con este paro en una convención el fin de semana convertir nuestras casas de campañas en consultorios en postas sanitarias para atender las necesidades de la gente porque los médicos paran en los hospitales públicos pero no paran en su consultorio privado en su clínica privada ahí no paran porque los que quieren es generar plata solamente entonces nosotros como más nuestras casas de campaña vamos a dejar de colgar pancartas de poner banderas de pintar paredes vamos a dejar de prender afiches y nos vamos a dedicar íntegramente mientras dura el paro de salud en atender con brigadas médicas atenciones de primer nivel a toda la ciudadanía las casas de campaña además se convierten en pequeños microhospitales doctor Adam él va a ser el encargado de dirigir todo este operativo 2.000 médicos incluidos en brigadas hay un hospital móvil un trailer que se ha puesto a disposición y biombos como los que vemos ahí al fondo que son los modelos de los que se van a instalar en nuestras casas de campaña si hasta hoy no levantan el paro médico mañana nuestras brigadas médicas van a convertir nuestras casas de campaña en consultorio para atender a la gente porque la gente no debe ser discriminada doctor ¿cuántos médicos están preparados están listos en el cual se han acompañado bien buenas tardes primero no todo el sector médico está de acuerdo con el paro algunos dirigentes de nuestro sector utilizan y movilizan a nuestras bases aprovechándose de sus anhelos de justicia y sus luchas legales para tener mejores beneficios mejores condiciones de trabajo para tener reivindicaciones laborales legítimas y los utilizan para movilizarlos para hacer este tipo de paro solamente cuando les afecta el bolsillo del sector privado entonces no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo que se malutilice al sector médico de esa manera para beneficio del privado nuestros médicos estuvieron ayer presentes en la primera convención de salud departamental de Santa Cruz éramos más de 2.000 médicos presentes todos nuestros recursos humanos van a estar a disposición de la población en las casas de campaña en todas las casas de campaña en las que contamos en el departamento en el municipio para poder dar atención de medicina general servicios básicos de enfermería y algunas especialidades vamos a tener vamos a tener puestos como este que estamos armando aquí que son los puestos de triaje que es donde se va a clasificar primeramente a los pacientes según sus necesidades de atención y todos los pacientes que necesiten atención en lo que la llamamos consulta externa van a ser atendidos con nuestros médicos ¿cuántas casas de campaña no se da en los que levanten el paro? nosotros contabilizada solamente en el plan 3000 supera más de 25 casas de campaña solo en el plan 3000 hablando de todos los 15 distritos de la ciudad capital estamos hablando más de 60 casas de campaña sin contar la cantidad de casas de campaña que tenemos en la provincia estamos hablando más de entre 70 y 90 si no son 5 casas de campaña en el departamento que van a tener brigadas médicas con médicos generales como decía el doctor con médicos en algunas especialidades obviamente tenemos que entender que aquí no se van a hacer cirugía es una atención de primerísimo nivel para la gente que tiene respiro para atender a los niños van a haber pediatras y en algunas otras especialidades enfermedades crónicas y con esto del del COVID se va a atender a la gente obviamente con todas las medidas de seguridad número uno y si se nota que en el diagnóstico hay algunos síntomas que dan a pensar o sospechar de que esa persona está con COVID inmediatamente se lo va a trasladar hasta los centros donde se hacen las pruebas de antígeno nasal que son las pruebas así se ve ya están llegando ya están llegando a Oriana no no voy a bailar porque el señor dice que eso no es en serio como él no sabe bailar dice que pero lo que decía no es serio ¿cómo está? buenas tardes sí buenas tardes me dispuesto por averiguar porque lo he pasado más abajo pero lo voy a pedir que hay que caminar compañeros compañeras voy a pedirles cinco minutos de su tiempo siéntense fuerte ahorita lo que le hagas acá acuérdense que mañana va a aceptar los diarios escuchen bien compañeros no se casan ahora les pido que se sienten que lo escuchen ya quedaron algo ahora vamos a ver hoy el asunto tengo cuatro cosas para decir yo no soy médico estoy en una carrera política y política y también lo vamos a responder es aquellos que quieren hacer política con la medicina primero ¿alguien lo va a ir? bueno se van a estar hablando de ustedes ¿no? frente está en bola quiero saludar a todos de hoy doctor muchas gracias por invitarnos doctor muchas gracias tiene que poner presentar el señor salud como candidato a la asamblea doctor muchas gracias a todos los más oyentes gracias por recibir gracias por ayudarnos autoridades y ustedes compañeros sobre todo un saludo de agradecimiento por el trabajo que están haciendo ustedes quiero que sepan que con Mario aunque no estemos físicamente en los lugares donde ustedes están prestando servicio quiero que sepan que estamos muy agradecidos porque en estos tiempos de necesidad del servicio médico ustedes están sirviendo gratis compañeros están ayudando la gente nos están ayudando a nosotros muchas gracias por el esfuerzo gracias ese esfuerzo que hace va a ser reconocido y será recompensado cuando lleguemos a la gobernación compañeros estaba leyendo la prensa estaba leyendo la prensa ustedes saben yo soy periodista vacunas contra el COVID-19 se aplicaron a personal de clínicas privadas y a las gerencias de las cajas de salud esta declaración la hizo el viceministro Álvaro Terrazas los servicios departamentales de salud han cometido algunas irregularidades injustas en el caso de Santa Cruz han empezado a vacunar a personal de una química privada no voy a decir el nombre para no hacer publicidad han vacunado a personal administrativo cuando los hospitales públicos de segundo nivel que tienen mayor cantidad de trabajadores de salud deben ser prioridad con estas vacunas declaraciones de nuestro viceministro de salud que indolencia entre mismos compañeros entre mismos en el mismo gremio hay ese tipo de discriminación esas vacunas para los médicos las enfermeras que están en la primera línea los que tienen el contacto directo con nuestros hermanos con nuestros vecinos que padecen de COVID pero ahí está cómo utilizan sus cargos para el interés propio ese tipo de médicos ya no queremos más en el departamento de Santa Cruz el pueblo necesite gente comprometida con el pueblo el sector salud es muy importante en cualquier estado en cualquier sociedad ustedes sientan importantes sientan que son parte de esta ciudad pero nunca le den la sociedad ahí tienen la foto de este señor un médico este hombre no fue un médico este hombre llamado Ernesto Guevara Cacerna más conocido como el Che ha dejado un ligado estrico pero sobre todo le he dejado un ligado herida para enseñar cómo tiene que ser la sensibilidad social de un médico ese mantel blanco que ustedes utilizan siempre tiene que estar cerca del pueblo nunca vayan a abandonar al pueblo peor en una pandemia que está llevando chavitas no puedo entender cómo en plena pandemia hay la violencia de algunos médicos que se acerran a sus paros en plena pandemia honache no paz hueco no paz no paz huerto no paz tierra que está ingresando compañeros hacemos un paréntesis En los aplausos para la cultura alcaldesa de Sanacuz, Tierra de Salvatierra. Gracias por sentir esta primera convención del Segur Salud. ¿Dónde están los hermanos? Le damos los aplausos para la Tierra de Salvatierra. Bienvenida. Hola, la cultura alcaldesa de Sanacuz, Tierra de Salvatierra. Y el saludo, Pedro García, Tierra de Salvatierra. Hoy vamos a bailar, Pedro García. Y bueno, hay un saludo. ¡Vale, afuera! Un saludo a todos. Los apuntes de Sanacuz, Tierra de Salvatierra. ¡Muchas gracias, compañera! ¡Muchas gracias, compañera! ¡Muchas gracias, compañeras! ¡Muchas gracias, compañeras! ¡Muchas gracias, compañeras! Voy a concluir. Cerrar el paréntesis. Pará, Adriana, y toditos se sientan, ¿no? Los hombres, toditos se gringo. ¡Ah, mirá, busón! ¡Compañeros! Durante el gobierno de Evo Morales. Si hacemos una sumatoria de los días que pararon los médicos, vamos a encontrarnos de que más ya fueron los parados que los que trabajaron. Pero en el gobierno de Evo Morales no hubo paro. En el gobierno de Evo Morales la gente se murió, se robaron la placa de los espiradores, pero los médicos no levantaron la voz nunca porque fueron cómplices, porque hicieron política con esos días. ¡Oficio política con la salud del pueblo! ¡Oficio política con la salud del pueblo! ¡No seamos nunca indolente con la desgracia de la gente que los necesita! Necesitan ustedes. Necesitamos ustedes. Ahí está, pues. Y los revolucionarios, nosotros atajemos a todos los del pueblo, porque también nosotros somos pueblos igual que ustedes. Ustedes son pueblos. Un revolucionario es la camada. Ustedes son soldados de la línea. Y como soldados tienen que estar firmes para alinear al pueblo que lo necesita. No sé si están en los medios de comunicación, pero graben esto que se los voy a proponer. Y espero que como soldados... ¿Cuántos soldados hay aquí? ¿Cuántos son soldados para los soldados? Los que son grandes estados del escenario. ¿Qué recordamos con Ernesto Guevara? Bueno, con esos resultados, ¿quién pede en el salvo ahora? Hay un paro médico, ¿correcto? Hasta el 28 de febrero ha decretado paro médico. Voy a comunicarle a María. Y a nuestra candidata de alcaldesa de Arian, a candidatos a concejales y a sanfrenes. Si hasta mañana lunes, si hasta mañana lunes no levantan el indolente paro médico, vamos a convertir nuestras casas de campaña en hospitales para el pueblo. Y ustedes son los que van a tener en nuestras casas de campaña.